ya, ahí está bien, entonces hablamos del Cali ayer y ya, unas cositas que esto allá, aquí en el VirtualBox para ver, para en el, bueno, sí, en el VirtualBox y aquí está nuestro Cali entonces, esto he hecho, a ver de repente ayuda un poco no he probado pero aquí en este adaptador 1 en este adaptador 1 le he puesto, estaba en NAT y lo he cambiado a adaptador puente ya, lo he cambiado a adaptador puente ya, entonces aquí está con Qualcomm Ateros AR9287 que es mi tarjeta Wi-Fi ¿no? mi tarjeta inalámbrica listo eso es, eso es una de las cosas que he cambiado ya, listo entonces ya, ya hemos visto el día de ayer cómo instalar pero 4 Anonymizer Start ¿no? no nos está hablando entonces, he visto aquí ahora unos truquitos para que nos pueda este ya, este es mi IP ¿no? ¿ya? para que nos pueda ya, este dar, este el IP ¿no? nos pueda ocultar el IP aunque por lo general este ¿no? la mayoría de los videos que van a ver en YouTube ¿no? lo que hemos hecho ayer es más que suficiente en el IP ¿no? 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 va a demorar un poquito ya, las pruebas que he hecho ayer si me ha logrado dar un nuevo IP ocultar nuestro IP ya tenemos internet, vamos viendo imagino que sí, ¿no? ah, you are not using the tunnel, ¿no? no está enmascarado, ya falló vamos a google ya, ahí está ya, entonces vamos a ir al ETC ya, al directorio de configuración y vamos a editar este archivo resolve.com ya, entonces como se pueden dar cuenta bueno, yo soy hincha, pues de usar el el B, ¿no? el editor B, ¿no? como viejo administrador de redes ¿no? 8, 8 vamos a cambiar así, ¿ya? 8, 8, 8 claro que antes este, preferencia saquen pues una un backup, ¿no? una copiecita de este archivo ahhh ya 8, 8, 4, 4 ya escape dos puntos W ya, así todo lo demás deben borrarlo, ¿no? el primero el name server el primer DNS va a ser 8, 8 8, 8 el segundo 8, 8, 4, 4 ya está salimos catresolve.com ahí está me voy a ir a la carpeta de root mi carpeta de trabajo aunque todo por lo general hacen con sudo es la recomendación ¿no? no usar este root pero bueno, ¿no? aquí juami soy root, ¿no? soy root no, no soy root soy root a ver ¿qué pasa aquí? ¿cargó? está demorando ya, entonces eso es a veces porque falla creo el 4 monomiser pues vamos a colocar stops y ahora si ven se dan cuenta ya entonces cuando falla ya tenemos este nos corta el internet ¿no? y aquí vamos a colocar mi p location .net ya entonces ¿dónde estamos? estamos ubicados en la hermana república de Juliaca dice aquí ¿no? ese es mi p listo pero yo ya cambié mi mi esto ya ya cambié mi mi mis dns entonces ahora voy a inicializar el ahora voy a inicializar nuevamente el monimis para acrestarnos ahí en todas las pruebas que he hecho ayer han funcionado ya sería el colmo que ahora falla ahí está ven ya ¿no? con ese pequeño truquito de cambiarle los dns ahora sí ven funcionó este es mi ip ¿no? este ya que está no el enmascarado ¿no? nuevamente me voy al me voy aquí al al este el ip location una actualizada ya ven entonces tengo el nuevo ip pues con ese ip yo recién debo hacer pentesting ¿no? salvo que alguien me autorice pues especialmente ¿no? eso también se puede hacer una empresa pues de de pentesting ¿no? la gente quiere saber si realmente está ¿no? y miren se supone que soy una computadora ¿no? que estoy navegando con ese ip ¿no? ya oculté mi ip y que estoy trabajando en francia estoy navegando desde francia ese es mi proxy es un firefox etc 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 ¿ya? listo ahora si después de estarnos peleando con el cali ahora lo hemos logrado no con el no ni miser mejor dicho ¿no? ese era el truquito ¿cuál era el truco? soldos.com nuestros DNS hay que cambiarlos ya ahora ¿qué más vamos a hacer? vamos a vamos a aprender a utilizar de otra forma de utilizar es este con el open VPN aquí ¿no? ¿dónde estaba? cd opt ya en VPN esos son todos bueno no me he dado tiempo para ver la forma de cambiar de de proveedor ¿ya? porque ya también pues como estaba funcionando con el open VPN ¿no? entonces eso podemos cambiar ¿no? entonces era 4 no ni miser chanje y ahí y ahí nos dice ¿no? con cuál quieres trabajar ¿no? y por defecto pues es el open VPN el VPN ebook ¿no? el 17 ¿no? vamos a dejar ahí nomás ¿no? entonces hay que seguir investigando pero bueno ya ya logramos ocultar nuestro IP ¿no? vamos a ir a root ya entonces vamos a el open VPN lo vamos a usar entonces vamos a parar el no ni miser 4 no ni miser stop así ¿no? y vamos a ver cómo podemos trabajar directamente con el open VPN con esto de aquí IP location voy a ver y otra vez estamos en la ciudad de la hermana república de Juliak ¿no? Juliak Puno ahí ¿no? entonces hemos este ¿no? hemos logrado bueno hemos este regresado a nuestro a nuestro estado ¿listo? normal ¿no? a nuestro IP real ¿ya? nos vamos al terminal ya me he parado ya está parado no ni miser entonces vamos a aprender a este a ocultar nuestra IP con el open VPN o el open VPN entonces así es ¿no? apt-get install open VPN ya ya apt-get aquí ¿no? install open VPN creando leyendo dependencias incumplidas ya está ya está en su versión dice ¿no? más reciente ¿no? aquí he tratado a ver me confieso he tratado de instalar ayer toda la noche el open bars ¿no? para ver pues si se ocupa menos espacio pues mi disco duro está ya reventando pues quiero ver si ocupa menos espacio pero sucede que que no no hay al parecer hay problemas ¿no? porque se supone que es igual ¿no? un apt-get install open bars entonces por eso están saliendo los mensajitos abajo ¿no? he tratado de bajar el dev utilizar instalarlo con el pkgi dpkg etc ¿no? entonces por eso están saliendo que faltan dependencias ¿no? pero no es instalable ¿no? entonces algo está pasando de repente está el servidor este es es como el nesus pues el open bars ¿no? ya entonces vamos a verlo en internet en acción como les digo aquí han pasado esos errores ya no de repente está venía por defecto ¿no? dicen aquí en aplicaciones en aplicaciones venía por defecto análisis de vulnerabilidad tenemos el nesus no le he desinstalado que yo sepa ¿de dónde apareció el nesus? y debe salir esto eso no está jaja lo he borrado ya eso listo entonces regresamos ¿no? al tema ya entonces ya está instalado ¿no? deberíamos con apt-get install open bpn deberíamos este ay caracho deberíamos instalarlo pero no hay pero ya está instalado dice no es que no hay listo ahora vamos a ir al esto al navegador bueno seguimos ya con nuestro ip real ahorita tenemos que ocultarlo recuerden que hemos cambiado la información del dns ¿no? entonces vamos a entrar a bpnbook.com y vamos a descargar los archivos o bpn vamos a ver Ya, los archivos OVPN, ¿dónde están? Ya, esta es la contraseña, ¿no? Ya, esa contraseña, igual, ¿no? Este, como en el no minimizan, lo hemos colocado en un archivo que se llama paz.txt, ¿se acuerdan? Ya, en un paz.txt, pero ya, entonces ahora nos los va a pedir Ahí está We need to do something BPN, ya, BPN, ¿no? Esto es eso Ya, UPN, ¿no? Vamos a bajar este US, ya Ahí está, sí, 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 sí ¿No? Entonces, en free BPN aquí ¿no? US Open ¿no? Listo. Entonces está vpnbook, opvpn puntos, US 1 punto sitio, ¿no? Ya. Terminó de descargar complete. Ahí está, ¿no? Entonces, este jovencito debe, ahí no. Nos hemos ido en ingleses. Ya, en el gestor de archivos aquí, ¿no? Esto vamos a decir y aquí está descargas Este es el Ya, este es el que he descargado ayer. Ya, el PL226 y ese es el que hemos descargado hoy día. El US 1 Ya, el US 1 punto sitio. Listo. Entonces botón derecho y extraer aquí la vamos a colocar, ¿no? Ya está, el US 1 ¿no? Se ha creado la carpeta US 1 ¿no? Que es el descomprimido de este US 1 Listo. Ahora me voy al al terminal al terminal ¿Dónde estoy? pwd estoy en root cd descargas el US, ¿no? Ahí está. Este es el que hemos descargado hoy día ahorita y este es el directorio donde lo hemos descargado Ya, ahora ¿qué voy a hacer? cd bpn us us 1 ls y ahí están los archivos o bpn ¿listo? Entonces yo necesito hacer el siguiente ¿no? El siguiente comando open bpn guión guión config ahora me va a pedir ¿no? la contraseña ¿la contraseña dónde está? Aquí está, ¿no? Sigue open bpn guión guión config bpn este ¿ya? ¿con cuál vas a trabajar? Con este 2500 udp ¿ya? ¿dónde está? bpn caray bpn buc ds 1 udp 25000 punto o bpn ¿no? Ahí está bpn buc guión u es u u u u u ¿está bien escrito? Claro será si no sea 2 ¿está mal? ¿quién le falta? Ah guión es aquí bpn bpn buc o es 1 guión udp 25000 y ahí está ¿no? Entonces ahora pide username ¿cuál es el username? Este, ¿no? Este y este es el password al terminar regreso en bpn buc el password sin ya está ¿no? No no O no Ahorita voy a terminar. Voy a restar, dice aquí, creo que me he equivocado el password, aquí dije restar, no, perdón, la otra vez, vean, esto está bien, de 500001, si no nos vamos a equivocar el password, vean, porque más o menos está diciendo, out-fade there, bueno, entonces, paso cinco, apondimos cinco, no lo tengo, y cinco, no lo tengo, ok claro, creo que me qucado cinco, y ahora sí, ¿no? ahí está, listo, ahora sí en el paso me había equivocado entonces, esto yo necesito, este es el mensaje del paraíso, ¿no? inicialization sequence complete eso es lo que yo tengo que esperar cuando trabaje con el VPN directamente pues me voy al al navegador y vamos a ver ya cambió, ¿eh? ya me da, he logrado ocultar mi dirección IP otra vez ahí está, ¿no? entonces, ahora se supone que soy este, este, tengo esta dirección IP y se supone que estoy navegando desde desde Washington no tengo no tengo otro ISP, etcétera, etcétera, etcétera listo, lo he logrado ya, ahí está entonces entonces bueno bueno bien bien p